14.000 afectados en España por la huelga de Ryanair 1 y 28 El aeropuerto de Alicante, el más afectado, con 14 vuelos cancelados sin certidumbre total esta mañana en los aeropuertos entre los pasajeros de Ryanair, que permanecían. Atentos a las pantallas para comprobar si sus vuelos estaban cancelados por la huelga que los pilotos de la compañía llevan a cabo en Suecia, Bélgica, Irlanda, Alemania y Holanda. En España han sido desprogramados hasta 82 vuelos y la mayoría de los 14.000 pasajeros afectados habían sido advertidos con antelación por lo que han sido muy pocos los que se han encontrado los viajes suspendidos esta misma mañana. En total más de 70.000 pasajeros han sufrido los efectos del paro que se está dejando sentir en los principales aeropuertos europeos y con el que los pilotos reclaman mejoras laborales a Ryanair. Este está siendo un verano caliente para la aerolínea que hace apenas dos semanas tuvo que hacer frente a la huelga convocada por los tripulantes de cabina para defender sus derechos laborales.